Hola, bienvenidos. Soy Claudia Gutiérrez, profesora del Departamento de Letras Hispánicas de la Universidad de Guanajuato. Y hoy nos encontramos aquí para hacer la presentación de este libro, La ciudad de los bosques y la niebla, de Emiliano González, compilado por Miguel Lupián, que nos acompaña. El libro es editado por la Universidad de Guanajuato en 2019. Y bueno, esta actividad está en el marco de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato en su edición número 62. Y bueno, para dar inicio a esta charla, me gustaría hacer unos comentarios breves a propósito de la figura que nos convoca aquí, Emiliano González. La figura de un escritor que en el panorama de la literatura mexicana está regularmente acompañada por el epíteto del escritor de culto, o bien con esta categoría de ariana del escritor raro, ¿no? Lo cierto es que estas categorías del escritor raro, del escritor excéntrico, siempre dependen o están en relación con un estado del campo cultural y del ambiente literario que va determinando los lugares del dentro y el fuera, dígase del canon, dígase de la tradición o de tendencias imperantes en cierta época, ¿no? La rareza de Emiliano González se entiende entonces en el contexto de la literatura mexicana, porque desde las propias palabras de González es una figura que emerge en el contexto literario mexicano, dice sin maestros, ¿no? Y aquí, bueno, por supuesto hay que guardar todas las reservas de estas generalizaciones que pueden ser peligrosas, pero lo cierto es que la obra de Emiliano González bebe de una tradición o se alimenta de una tradición que se encuentra en confines relativamente lejanos, ¿no? Y me refiero aquí a figuras de escritores de la literatura de horror, de ciencia ficción, pienso en Arthur Machen, que es una figura creo que tutelar dentro de la biblioteca de Emiliano González, Lovecraft, ¿no? Especialmente, ¿no? Estas dos figuras que son piezas medulares, pero que también son o derivan, ¿no? De una tradición utridísima que a la vez convoca otros nombres como Blackwood, como Sheridan de Panu, como Lord Gunzani, como Poe, como Hoffman, ¿no? Y un larguísimo, larguísimo, etcétera. Entonces, en este sentido, la obra de Emiliano González y su rareza, repito, en el contexto de la literatura mexicana, es que conjuga universos que transitan por la literatura anglosajona, la literatura europea, ¿no? Del simbolismo, el ricadentismo, la literatura fantástica, por supuesto, la literatura de horror, la esotérica, la férica o la ciencia ficción, que todas ellas, lo cierto es que no son presencias bien definidas ni presencias constantes en la literatura mexicana, al menos, ¿no? En la época que debe emerger a Emiliano González, ¿no? Y bueno, el libro con el que González incursiona muy precozmente a sus apenas 17 años en el ámbito literario fue la antología Miedra en castellano, 28 relatos de lo macabro y lo fantástico, donde este lector, pues, joven, escritor precoz también, propone un trazado de la presencia de la denominada literatura del miedo en obras escritas en castellano, ¿no? Particularmente del universo del cuento. Y en este libro, tras hacer el reconocimiento de figuras, pues, emblemáticas como Borges, como Quiroga, como Gil Cazares, como Cortázar, todos ellos nombres emblemáticos para pensar, ¿no? El llamado auge de la literatura fantástica en Hispanoamérica, hace Emiliano González una aseveración muy temprana que creo en mucho puede explicar o nos permite entender el lugar que ocupa justamente dentro de la tradición literaria mexicana. Y me voy a permitir citarlo. Dice Emiliano González en estos momentos, pocas veces nos permitimos, aquí refiriendo justamente al escritor en lengua en castellano, el juego del horror cósmico y el pánico interestelar. De Poe a Lovecraft, preferimos a Poe. Es difícil elegir los mejores relatos, y aquí es hablando en términos de su papel como antologador, de los mejores relatos de una lengua donde el insólito juega un papel secundario. Nuestra literatura cogió y sigue cojeando por ese lado porque carecemos de grandes maestros, ¿no? Entonces, dicho esto, en 1972, que es el momento en el que aparece la antología Miedo en castellano, seis años después, González recibe el nada marginal premio Javier Villa Urrutia, ¿no? Por los sueños de la bella durmiente, en 1978, que es un libro derivado de su estancia como becario en el Centro Mexicano de Escritores. Y es un título que muy tempranamente, en ese momento inaugural, digamos, de su obra de ficción, le valió el calificativo justamente de escritor raro, ¿no? José Miguel Oviedo, en una reseña que también, que Miguel Lupián cita dentro del prólogo del libro que hoy nos convoca, lo califica así, ¿no? Un año después de haber aparecido los sueños de la bella durmiente, dice Emiliano González, es un caso rarísimo, ¿no? Y lo describe de la siguiente forma. Dice, es un caso rarísimo de escapismo trasnochado que casi resulta escandaloso. Se necesita hacer algo atrevido y un poco ingenuo también para escribir ahora un libro victoriano de rafaelista tan fin de siglo como el suyo, ¿no? Hasta aquí Oviedo. Y bueno, a este atrevimiento inicial que encarna la figura de Emiliano González en el contexto de la literatura mexicana, le siguen otros títulos, solo voy a convocar tres, dos más, que me parece que pueden configurar muy claramente el universo literario del que se alimenta la obra de Emiliano González. Bueno, a este atrevimiento, decía primero, de los sueños de la bella durmiente, le va a seguir, y que también podemos definir, creo que muy, pues ni atrevidamente, sino muy claramente es una especie de pastiche simbolista que el mismo Emiliano en el libro califica como, dice, un modernismo tardío y anacrónico, ¿no? A este en primer momento le seguirá el libro Casa de Horror y de Magia de 1989, que es pues un declarado homenaje a los tópicos, a la obra de Arthur Macken y también a la estética decadentista, ¿no? Y después llega otro título que se publica en 2000, aunque entiendo que fue compuesto en la década de los ochentas, Neon City Blues y la muerte, seguido de la muerte de Vicky M. Dudo, donde creo que termina por, pues, por conjugar el otro gran universo de su biblioteca, que es la ciencia ficción, ¿no? Entonces, de Los sueños de la vida durmiente a Neon City Blues, creo que queda muy claro cuál es la gran biblioteca que nutre la obra de Emiliano González, la literatura fantástica, la estética ya mencionado decadentista, el simbolismo, la literatura de horror, y la ciencia ficción, ¿no? Por decirlo grosso modo, ¿no? Y, bueno, dentro de la obra de Emiliano González también se encuentra un universo ensayístico con una particularidad, pues, con una gran particularidad, me parece que es una propuesta muy en el orden, incluso vertiginosa, laberíntica, dice Chimal, a mí me parece de un orden completamente enciclopédico, que se alimenta a la vez, ¿no? Y que también creo que los ensayos de Emiliano González nos permiten entender cómo es que toda esta gran biblioteca se incorpora en su universo narrativo ficcional poético, ¿no? Porque también tiene esta vertiente de producción poética. Entonces, tenemos, pues, un escritor que Miguel Lupián señala muy claramente en el prólogo al libro, a La ciudad de los bosques y la niebla, con un perfil complejo, completo, de una obra muy robusta, que no solamente está a la espera, no quiero decir de ningún tipo de rescate, porque la literatura no se rescata, ¿no? Sino de entender o al menos pensar cuál es el lugar que ocupa una obra como la de González en el contexto mexicano, ¿no? Entonces, Miguel Lupián, en el mismo prólogo del libro, hace un señalamiento que me parece interesante, ¿no? Dice que la obra de Emiliano González también ha creado una especie de cofradía de lectores raros, ¿no? Que a lo largo de los años han tenido que tomar el papel de detectives en la pesquisa de los libros de Emiliano González, que muchos de ellos son, sobre todo, bueno, las primeras ediciones, son difíciles de conseguir, ¿no? Más allá ahorita de los ensayos que están en el fondo, la historia mágica de la literatura que también se consigue, y algunas como publicaciones ediciones del discípulo y de los sueños de la bella durmiente en ediciones que terminan fragmentando la unidad del libro, que me parece que sí es importante, sí es un, pues una obra que no es muy accesible, ¿no? A los lectores, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que la ciudad de los busques y la niebla tiene un valor inmediato, ¿no? De principio pone a la mano de los lectores una muestra de la obra de Emiliano González que bien puede introducir a nuevos lectores que no conocen la obra de Emiliano González, pero también permite a aquellos lectores que conocen la obra de Emiliano González profundizar y confirmar la variedad del perfil creativo de Emiliano González, ¿no? Y bueno, el libro está estructurado en cinco secciones que nos presenta Miguel Lupián dice pensados desde ejes de orden temático, ¿no? Entonces tenemos una primera sección que me parece valiosísima, El sendero, donde el lector se puede encontrar con textos muy tempranos de Emiliano González. La segunda sección es El bosque, en el que encontramos algunos relatos que están habitados, ¿no? Por algunos seres que se configuran desde el universo de la extrañeza y del universo de lo maravilloso. Sigue la tercera sección que es La niebla, que pues están unidos, ¿no? Por su naturaleza de codificaciones o que convocan codificaciones del terror y de la ciencia ficción. Sigue otra sección que se llama Las ruinas que son una muestra de la configuración poética de la prosa del autor, ¿no? Que también es algo creo característico del estilo de Emiliano González. Tiene una prosa con unos vuelos poéticos, plásticos, pues bueno, que se explican también por su gran biblioteca, ¿no? Y finalmente la quinta sección es El estanque donde se presenta como una pues como una introducción a una de las facetas menos conocidas de Emiliano González que es la escritura de minificciones. Que además de las minificciones a mí me parece que hay como todo un mosaico de visiones, ¿no? Muy en el asunto como sus almas visionarias, ¿no? También de las visiones de este escritor cuadros, escenas, aforismos, sentencias que creo que muy afortunadamente nos regala este libro para completar este perfil de Emiliano González incursionando en los géneros brevísimos, ¿no? Y bueno, yo he de decir que de las cinco secciones sin duda mi favorita es El sendero. Me pareció un espacio que si se tiene la perspectiva, ¿no? De la obra de Emiliano González permite al lector conocer justamente el semillero de su propuesta literaria con una prosa pues de un escritor adolescente son de entre que si no mal recuerdo están escritos entre el 69 y el 72 de entre 14 y 17 años más o menos si no me equivoco que dejan ver una prosa de ingenua limpidez, ¿no? Incursionando justamente en el juego con modelos muy específicos pero que trazan claramente digamos la figura la imagen de un trayecto literario que se va a consolidar a la postre con el intrincado estilo de Emiliano González ya consolidado, ¿no? Bueno, de esta forma me parece que La ciudad de los bosques y la niebla es sin lugar a dudas un libro muy bien armado que permite también o nos regala como lectores una especie de viaje panorámico por la evolución de un escritor que va profundizando en sus obsesiones y que eso me parece que sí lo deja ver muy bien el libro es un libro que también tiene una unidad y un sentido que no se pudo haber logrado sin justamente el trabajo que está detrás ¿no? de manos de, bueno de parte de Miguel Lupián que definitivamente es un gran conocedor de la obra de Emiliano González y no solo de la obra de Emiliano González sino también de la nutrida tradición que alimenta a la obra de Emiliano González entonces por ello pues yo quisiera agradecer la labor de este libro en maravilloso regalo literario que representa para los lectores de la obra de Emiliano para la obra de Emiliano como tal y también para la biblioteca general de la literatura mexicana y bueno me gustaría aprovechar este último comentario para ceder la palabra a Miguel Lupián de quien voy a leer la brevísima semblanza que aparece en la edición de La Ciudad de la Niebla de Los Bosques y la Niebla perdón bueno Miguel Lupián es autor de una docena de libros ha prologado seleccionado y editado cuentos para antologías de literatura fantástica y ha sido jurado en diversos concursos literarios ha publicado ensayos y presentado ponencias tanto en México como en el extranjero sobre la obra de Emiliano González en 2012 creó Penumbria revista fantástica para leer en el ocaso como un claro tributo pues a la figura y a la obra de Emiliano González y pues Miguel Lupián bienvenido muchísimas gracias por acompañarnos y pues nos gustaría escuchar tus comentarios a propósito de este trabajo hola muchísimas gracias Claudia tanto por la presentación como por todo lo que comentaste del libro muy acertadamente parece que viste en el clavo en todo en todo lo que representa Emiliano toda esta toda esta mezcla de géneros de influencias y justo que lo hacen ser un autor raro no sé si hasta cierto punto marginal pero bueno yo les quiero y bueno muchísimas gracias a todos los que nos están observando qué bueno que les interese este autor y si no lo conocían espero que con esta charla se interesen por él la mala noticia es que es muy difícil conseguir su obra original también es importante recalcar que este libro no es como sus grandes éxitos son textos de hecho que no vienen en ninguno de estos libros que algunos que ya mencionó entonces yo les voy a hacer les voy a mi presentación va a ser más anecdótica como llegué a Emiliano González porque ha sido una relación de puro amor a la literatura son de esas cosas que no esperas que nunca por ejemplo yo la primera vez que escuché hablar de Emiliano González fue en el diplomado de literatura fantástica y ciencia ficción que impartió Ricardo Bernal en el claustro de Sor Juana hace ya más de 10 años y nos dejó leer Rudis Broeck o Los Autómatas este cuento clásico me parece que es el más conocido iba a decir el más antalogado pero no porque es extraño que no lo antologuen tanto cuando se hacen estas recopilaciones de cuentos fantásticos mexicanos hay algo no sé si es desconocimiento de los antologadores o no les parece fantástico porque es muy extraño de definir entonces leí este cuento y dije pero ¿qué está pasando? yo nunca había leído esto en español ya había llegado autores como Lovecraft y todo su círculo y de los que se inspiró como bien dices Magen, Blackwood Donson y cuando leo a este autor que tiene esas mismas referencias y que me están haciendo eco porque justo yo estaba entrando a esos temas dije pero o sea ¿por qué no lo había conocido? y empezó mi mi larga expedición por encontrar sus libros que me tomó más de seis años conseguir toda su biblioteca de hecho uno me lo tuvo que regalar el propio Milán González porque nada más no lo conseguía por ningún lado entonces ahí tuve una fascinación fue un un contacto así totalmente inesperado y que me cambió la vida obviamente me obsesioné con el tema y como te digo empezó mi búsqueda y también cuando con unos amigos creamos la revista digital dedicado a lo fantástico o todo lo que podría estar cercano a lo fantástico para no vernos tan tan exactos yo sabía que tenía que llamarse penumbre en honor a esta ciudad que justo aparecía en Rudisbrook que para los que no la han leído es una ciudad ficticia que se inventa Emiliano donde son siempre las cinco de la tarde por un hechizo de un hada maligna ahí empezamos ya a ver hacia dónde va la literatura de Emiliano González entonces me pareció bellísima esa metáfora de la ciudad del otoño perpetuo del ocaso donde no es ni de día ni de noche o sea no es real ni real ni natural ni sobrenatural estás como que en la fina línea dependiendo a dónde te vas me encantó como metáfora y desde ahí lo adopté y ya llevamos ocho años con esa revista dando tanto como sea Emiliano González como nuevos autores es el objetivo de esta revista entonces voy a hacer rápido un repaso ya mencionaste algunos libros de Emiliano como el de miedo en castellano es una antología de cuento fantástico bueno siniestro y macabro en español que si lo hizo a los 17 años es impresionante que alguien haya podido hacer una antología y lo malo de esta antología es que es prácticamente imposible de reeditar porque trae nombres muy pasados que seguramente no se podrían conseguir sus permisos ahora eso fue en el 73 luego obviamente el multicitado de los sueños de la bella durmiente con Joaquín Mortiz que esta esta es una edición hermosísima pero que no se encuentra o se la encuentran es en lugares de subastas y a precios insanos la buena noticia es que este pronto el año que entra se va a reeditar les daré más información bueno esta es una belleza del libro y trae todos los collage trae estos dibujos o grabados son del propio Emiliano González y aquí mezcla tanto cuento poesía grabado un poquito de minificción aforismo entonces es algo muy muy extraño luego viene la inocencia hereditaria en el 86 este fue el que me tuvo que regalar Emiliano González porque no lo conseguía ahorita ya vi que un sitio lo tiene pero no se puede estos son prácticamente poemas y prosa poética esta es una editorial muy independiente fueron como 300 ejemplares nada más con un bello grabado de Alicia en el país de las maravillas también vemos hacia donde va el asunto de con Emiliano luego almas visionarias esto ya es con el fondo y son ensayos esto fue en el 87 aquí incluye esta parte que comentó muy bien Claudia de esta parte ensayística laberíntica extraña porque se aleja como de lo académico y se mete más a lo a lo a lo personal él cree mucho en esto de la intuición la coincidencia y la premonición es justo de estos temas que que se presentan en varios escritos de autores de diferentes latitudes en diferentes épocas y que no precisamente se pudieron haber leído y él encuentra está obsesionado con esas relaciones tanto de su obra que encuentra que ya lo había escrito alguien y él nunca lo había leído hasta que se lo pasaron y empieza ahí como que a hacer a hacer su análisis también de autores por ejemplo hay varias varias referencias por ejemplo de Lovecraft que es uno de sus temas dice que tal vez pudo obtener el título de las montañas de la locura por un pasaje del Quijote donde dice los montes de la locura entonces y lo que causa a veces ruido entre no sé entre algunas personas es que obviamente no ofrece pruebas no hay forma de probar de que Lovecraft leyó al Quijote u otros autores en español pero él hace justo este enlace y me parece que es súper valioso y te huele a la cabeza y dices ¿cómo estuvo? ¿por qué ese tema estuvo tan presente en épocas tan diferentes? luego tiene este de la habitación secreta también con el fondo esta es una época de casi puro fondo que se llama La habitación secreta son poemas básicamente aquí viene el poema con el que abre el libro que es uno de mis epígrafes favoritos ¿no? el de El amor se llama luego hizo esta antología que me parece que es esta debería reeditar el fondo se está tardando que se llama El libro del insólito es una labor titánica de recopilar todo lo que él considera insólito y ahí puede entrar lo que bien comentó Claudia lo férico lo fantástico el cuento de hadas lo grotesco lo siniestro lo weird ¿no? está tan de moda el término weird Emiliano podría ser catalogado como un autor weird y también bueno esta la hizo con Beatriz Álvarez Klein entre los dos hicieron esta maravillosa selección y también trae grabados y dibujos de Emiliano luego seguimos con Casa de Horror y de Magia que también ya lo mencionó Claudia este también es con Joaquín Ortiz es un libro mucho más pequeño que los sueños y trae este gran gran cuento novela corta del discípulo ¿no? que es que también lo sacó Literatura UNAM ¿no? seguimos con Orquidáceas que este es de poemas este también ya regresamos al fondo Neon City Blues de Alfa Guara que es debut y despedida porque es algo rarísimo y es que ya no lo volvieron a pedir nada más hasta me parece que hay Neon City Blues y le sigue la muerte de Vicky M. Doodle que son dos como noveletas pero vamos a decirle y luego viene toda una explicación yo creo que se la pidieron de que de que dónde obtuvo todas esas referencias entonces me parece más larga su explicación de lo que son las noveletas ¿no? y es rarísimo y hasta el arte me parece que lo hicieron bien luego viene esta versión yo la llamo rasurada o abreviada de los sueños de la bella durmiente con la culta la centena trae todos los cuentos le quitaron todos los epígrafes los poemas los prólogos y epílogos que también hablan mucho de la intención de Emiliano González esta es otra muy buena antología que se llama Historia Mágica de la Literatura 1 que también son sus ensayos y cómo ha obviamente lo usamos con la magia con la fantasía con lo fantástico y su y este que sí este sí este sí lo pueden conseguir en todos lados que es ensayos tal cual con el fondo este es del 2007 me parece el 2009 y también es un repaso por ninguno de estos ensayos se repite tiene una capacidad de de producción ensayística impresionante con nosotros siempre nos manda uno al mes de como 20 o 30 páginas que tengo que estar dosificando para que nos dure todo el mes y no cansar al lector pero sigue y sigue produciendo y ahorita casi no produce ficción es puro ensayo y te digo con esas obsesiones de encontrar las relaciones los vasos comunicantes entre los entre los autores que te le interesan y bueno ese fue todo esto dimos este repaso para decir que estos cuentos de las ciudades de los bosques y la niebla no vienen ahí vienen en revistas y en un periódico que publicó el fondo que se llamaba Azteca un boletín principalmente en los 90 yo cuando conocí a Milano tuve el gusto el placer un amigo me consiguió Emiliano obviamente se ha alejado un poquito después de ganar estos premios y que publicó Joaquín Mortiz en el fondo después hubo una especie de desencanto y se alejó totalmente de los reflectores y él dijo que voy a seguir haciendo mis ensayos ya no quiere ir a presentaciones es muy difícil convencerlo de que de que salga de su casa de que de que comparta sobre todo en lugares oficiales todo lo quiere algo más más personal más íntimo aparte cuando lo conocí se sorprendió de que lo siguiéramos leyendo también le costó un poquito de trabajo entender que vamos a un medio electrónico también él está alejado totalmente de la tecnología entonces me consiguieron su teléfono quedé de ver con él para explicarle decirle oye tomé su título para una revista no tiene problema que nos diera la bendición básicamente le encantó la idea digo está muy sorprendido de que lo sigamos leyendo sobre todo gente joven y cada vez más se acercan tanto a la revista como a mí a preguntarme cada vez hay más chicos que están haciendo sus tesis sobre Miriam González hay mención de algunos en el prólogo pero siempre me están llegando tanto para trabajos de licenciatura como ya para tesis entonces es algo que a mí me llena de satisfacción porque siento que es un autor que debe ser leído y releído porque yo lo sigo leyendo y sigo encontrando referencias que se me habían pasado o que no tenía las lecturas todavía y que ahorita ya obviamente voy leyendo más sobre todo lo que va recomendando Emiliano entonces ya a veces relo los cuentos y digo ah pues aquí están lo bonito de su ficción es que no estorban esas referencias es si las tienes si las entiendes te llena de satisfacción y si no las entiendes no pasa nada lo mejor es que igual te queda el gusanito y lo googleas y vas a encontrar ah mira todo lo que hay ahí pero bueno ya me estoy yendo por las ramas estoy rasgando la cortina de zarzas como diría Emiliano González el chiste es que nos conocimos hubo una una conexión instantánea le provoqué mucha confianza y bajó así me dio todo un fajo de sus revistas aquí les voy a mencionar algunas de este boletín azteca son pero un montón aquí solo agarré los que los que pude alcanzar y y ahí vienen vienen ensayos vienen cuentos y todos estos cuentitos no los no los juntó en ningún libro y me dijo no pues aquí tengo todo esto que no sé no lo he publicado y pues haz de ellos lo que quieras si quieres suscribirlos a la revista no sé pues estaría bueno que la gente los leyera entonces el primer labor la primera labor fue justo capturar todo esto en computadora quitarle obviamente no tiene una redacción impoluta solo algunas cosillas que se le fueron seguramente aquí en la edición a los que la publicaron y después buscarle tratar de buscarle una temática un ritmo y bueno ya justo lo que Claudia les menciona los separé así como para jugando con el ecosistema con la ciudad estas ciudades que se inventan con estos bosques esta niebla ¿no? muy si bien dice muy victoriano también muy gótico tiene muchos elementos góticos ahorita que acabo de dar justo un curso de literatura gótica vino a la o sea estuvo muy presente Emiliano en esas charlas también en revistas como por ejemplo esta de plurales que fue un especial de vampiros o esta de la de la guam su casa del tiempo de un bestiario contemporáneo entonces todo todo lo capturé de ahí muchos textos de cuando tenía justo así 15 16 años de hecho el texto que abre que es una es una belleza este elevador ese lo encontré en internet en un concurso de que hubo en su prepa lo subieron y estaba ahí se dedicaron es en punto de partida de hecho este concurso de la UNAM y y fue el ganador de prepa y por eso lo publicaron en ese número y afortunadamente punto de partida como que ha digitalizado todo y ahí apareció ese cuento porque Emiliano ni sabía que ni recordaba que estaba ese cuento por ahí entonces también le dio le dio mucho gusto que no solo lo que él me dio sino lo que encontré por otros lados y después me iba pasando el mismo texto de otros que tanto a máquina de escribir como a mano que había que encontraba ¿no? y pues traté de juntar todos y y que justo justo que fuera como un un viaje a las a las influencias a los temas de Emiliano González en esta parte que te gusta tanto de sus textos tempranos todavía no se mete al al terror cósmico todavía está así como que experimentando con estos terrores un poquito más tradicionales y si hay un punto de quiebre justo cuando llega estos autores y a mi a mi parecer creo que Emiliano González es de los autores mexicanos que mejor han entendido todo lo que es el terror cósmico ¿no? y que lo mejor lo han asimilado y lo han expuesto en su obra ¿no? es totalmente con todos esos guiños pero con su propio toque y pues básicamente ese ha sido ese fue el recorrido de de este trabajo justo veía en el prólogo que ya tiene dos años que mandamos esto a revisión y que bueno que lo estamos presentando de forma virtual sanos en casa lo que te puedo decir mientras Claudia perfecto pues mira justo uno de tus comentarios finales me dan pie a una de las preguntas que me gustaría hacerte ¿no? por eso porque creo que eres un pues sí un conocedor de de la obra de Emiliano y una de las cuestiones que son muy claras es justamente incluso decía su ensayística que es así es apabullante o sea leer un texto y seguirlo es muy pesado porque es una una hilazón ¿no? justamente como yo me imagino mucho como esa imagen de Foucault que habla de la pesadez de la biblioteca donde está el volumen en una biblioteca infinita y ese volumen tiene mil volúmenes que le preceden y mil volúmenes que le continúan ¿no? es como un un indagatoria en esos en 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 esta en esta tradición las tradiciones que lo que lo obsesionan ¿no? y entonces claro hay una bueno los sueños de la bella durmiente también son es un hay una presencia de Borges muy muy clara ¿no? incluso en la concepción del libro que me parece también bien interesante en González la concepción o sea como la claridad del del sentido de significado que tiene el libro independientemente de que sean piezas con pues con un valor autónomo hay una conexión este que dice mucho ¿no? de pues de su propuesta literaria pero bueno en este sentido podemos decir que la obra de Mileno González tiene un un juego digamos la intertextualidad de influencias etcétera es una gran biblioteca en realidad lo que articula su universo y decías ahorita es el que mejor o de los pocos o de los que más mejor han asimilado por ejemplo el horror cósmico ¿no? y en este sentido ¿cómo o sea tú ¿cómo caracterizarías o cómo definirías justamente esa ese rasgo de apropiación que Emiliano González hace con toda esa enorme tradición con la que está trabajando Híjole muy buena pregunta no sé cómo lo podrá clasificar me gustaría utilizar el Gonzaliano pero sí justo pues Jorge Olvera en su tesis que también mencionaste él lo dice que es como este escritor decadentista ¿no? que es de nuestros primeros escritores fantásticos decadentistas góticos no sé hay una hay una frase de Emiliano que me gusta mucho en uno de en uno de sus prólogos que dice que uno no escoge ser un escritor un cani ¿no? un cani una traducción creo que cercana sería así como pues siniestro o extraño sino que como que uno no escoge serlo ¿no? o sea si uno se pone a pensar ¿para qué temas esos temas tan extraños que pues no son tan del agrado ¿no? del del público en general pero sí sí no sé tal vez seguramente vino también de de influencia de de su madre Julieta Campos seguramente tenía todos estos títulos a los que hace referencia Emiliano González y y justo justo es esta combinación del terror cósmico con el decadentismo y con con el erotismo que es una parte que que muy pocos tocamos cuando hablamos de Emiliano González y que él siempre me lo está así como reclamando cada que nos encontramos o le paso un ensayo o una tesis para que que encuentro y se la imprimo para que se la quede y está muy muy agradecido pero siempre me dice y nadie menciona la parte erótica la parte del erotismo que es que es otro ingrediente que que no se le había incluido a esta parte terrorífica digo no de la forma en que lo maneja o sea siempre ha estado el eros y el tan a todos pero él lo maneja de una forma pues sí sí me parece que yo por lo menos no había no había leído en conjunto entonces no sabría decirte cómo catalogarlo yo creo que es uno de los también de los programas por los que no se ha publicado tanto no sé les cuesta trabajo a los editores pero sí me parece que podemos que nos no importa lo que si nos gusta más el terror el gorro lo grotesco lo vamos a encontrar si nos encanta más la ciencia ficción si nos encanta más lo victoriano lo gótico el cuento de hadas también lo mencionaba como un cuento de hadas siniestro alguien lo 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 clasificó así entonces pues es todo este yo decía en algún artículo que metió todos estos géneros todos estas influencias autores en una almohada y y como que la golpeó y hasta que quedó así pachoncita y se durmió en ella entonces es lo más cercano que te puedo decir sí sí es este sí creo que es un escritor sumamente exigente ¿no? y también incluso dices bueno a lo mejor no ha sido tan ido porque para los editores puede ser complicado pero para el ejercicio crítico es es aterrador sinceramente ¿no? entonces yo porque es una pregunta que yo también me hago y no sé a mí me parece me llama mucho la atención porque bueno leí el texto que me que me facilita este su autobiografía que me parece que también tiene claves bien interesantes de una transición en su figura que tiene que ver por ejemplo esta mezcla del decadentismo o sea veo a Emiliano como un decadente pero mezclando el ajenjo con el asunto de la psicodelia ¿no? o la psiquedelia ¿no? que tiene que ver también con un momento que le tocó vivir ¿no? o sea la década de los 70's ¿no? en el que creo que también está involucrado en una dinámica de perspectiva dice de movimiento subterráneo habla hay una frase que me gusta mucho que lo que lo que él busca es un paganismo sin tragedia ¿no? como regresar justamente a esa a una visión también ¿no? del universo de orden mágico y que al final todos los géneros que trabaja en muchos sentidos son géneros disidentes ¿no? disidentes de un de un modo de realidad que se puede alcanzar y el arte y los paradisos artificiales y y todos estos elementos son este pues caminos posibles ¿no? y bueno tratando de recuperar también esta cuestión del del escrito raro me gustaría hacerte otra pregunta y cuando cuando bueno cuando se presentan ¿no? los escritores raros resulta que después cuando hay justamente o una recuperación o un auge o etcétera se descubre que ni eran tan raros ni estaban tan solos ¿no? pienso por ejemplo no sé en Tario ¿no? en Pablo Palacio en Garmendia en Félix Berto o sea que son figuras que en su momento se leyeron como escritores excéntricos y fuera de las dinámicas de su momento ¿no? pero que después ya con la distancia crítica se empieza a descubrir que no pues eso que ni eran tan raros ni estaban tan solos ¿no? que a lo mejor son premoniciones eso puede ser y premonitorios de momentos ¿no? y que en eso pues sí hay cuestiones visionarias y me preguntaba eso porque se dice bueno esta rareza tiene que ver con el tratamiento de géneros ¿no? de temas que no que no participan de manera tan puntual o tan permanente o no están en intereses de pienso de una tradición mexicana ¿no? pero ahora ¿no? estamos viendo que justamente esos géneros que se supone que dan esta categoría de raros son los que están justamente en el centro y pienso en la literatura hispanoamericana contemporánea ¿no? que están tomando el código del horror bueno el fantástico ya creo que está mucho más tiene mucho más camino digamos en el canon o como lo que vamos a llamar pero la ciencia ficción o sea estos supuestos géneros secundarios que pensamos ¿no? pueden dar esta categoría de raros ahora resulta que están justamente en el centro al menos de la discusión y no porque la crítica lo haya hecho porque la literatura lo está haciendo ¿no? entonces ¿cómo ves la figura de Emiliano González en el contexto de la literatura mexicana que también pues tú tienes un gran bagaje de la dinámica de estos géneros en México porque pienso que quizá eso ni siquiera ha estado tan solo ¿no? pienso en una figura que se me hace incluso como análoga Chima le ha dicho que es la versión en femenino de Emiliano González aunque suena así de ser Gabriela Ravago para Fox ¿no? que también es una escritora que pues que trabajó justamente con ciencia ficción con códigos del horror ahorita pues creo que bueno también es dificilísimo encontrar sus obras pero no sé pienso también en Adela Fernández en este ¿cómo se llama? de miedo genital Lorenzo León o sea que son pues prácticamente de la misma generación y que creo que no debe de ser tan gratuito que sean presencias que al menos en un momento están ¿no? ahorita quizá desdibujadas y quizá pueda venir un momento eso de recuperar y de pensar dónde están estos precursores quizá de un momento pues actual en el que estos géneros ya no están justamente en el fuera ¿no? sino están en el dentro ¿cómo ves a Miliano González en este en este movimiento de la literatura mexicana? Pues sí bien dices pues mira pues le tocó ya bastantes años después de de este gran movimiento que yo considero ¿no? que con que tuvimos con Amparo Dávila con Guadalupe Dueña Cinesa Redondo realmente Tario ¿no? me parece que de esa época pues sí le quedan como unos 20 años ¿no? me parece de diferencia entre ellos y y sí justo había pensado por ejemplo en Adela Fernández en Gabriela Rao para la Fox que sí que es buenísima y no la había asociado con Emiliano hasta ahorita que lo mencionas y tiene mucho sentido ¿no? lamentablemente pues Gabriela Rao publicó muy poquito ¿no? por por cuestiones ahí extrañas de su vida personal pero sí sí siento que sí como dices no estaba no estaba tan solo había varios había otros autores que estaban experimentando con con estos temas pero no sé por qué a diferencia de los autores que ya mencioné no se les ha dado como que no se les ha reunido o sea o sea se les ha encontrado ese vínculo que tú lo encuentras muy bien como para como para poderlos estudiar agrupar ¿no? la propia naturaleza de Emiliano González un poco de ermitaña creo que creo que lo hizo alejarse un poquito y y no estar tan en contacto con con la escena nacional porque sí porque no casi no casi no menciona autores de su época ¿no? sí me ha confesado que obviamente leyó tanto Amparo Dávila como Atario y los demás ¿no? pero que no fueron como su influencia directa ¿no? pero sí hace ese reconocimiento de que están ahí fueron muy importantes pero le interesaban otras cosas y y sí o sea está como que justo en este no sé llamar cómo llamarle en esta cima donde pasaron estos monstruos de nuestra literatura fantástica y luego ahorita como dices empiezan a resurgir otra vez todos estos temas que ya que ya están que siempre han estado pero ahora como que ya están en el dominio de todos como dices por los por los lectores no tanto por la crítica entonces siento que Emiliano seguramente por eso fue un poquito de su desencanto y eso eso era como que muy insistente en sus prólogos y en sus epílogos de que de lo que lo que él hacía necesitaba que el lector tuviera una sensibilidad ¿no? que no necesariamente tuviera que dedicarse a las artes pero que sí fuera sensible que que tuviera la mente abierta para todo este tipo de temas ¿no? entonces creo que él se sintió un poco sí se sintió un poco solo y pues como que ese desencanto se alejó un poquito pero sí es así miramos alrededor están todos estos también monstruos que que seguimos leyendo y que valdría la pena agruparlos y hablar de ellos todos a la vez ¿no? estaría increíble hacer un temario con estos autores de finales de los setenta y noventa ¿no? más o menos estos veinte añitos que surgieron y fue como justo esta tendencia de experimentar ¿no? no quedarnos ya con con este terror tradicional sino como que irle sumando y sumando haciéndolo cada vez más raro para deleite de los lectores y para dolor de cabeza de los editores y críticas bueno pues creo que ya tenemos el tiempo encima yo solo quiero terminar con una última pregunta de los libros que compilas en la ciudad de los bosques y la niebla ¿cuál es uno de tus favoritos? híjole pues todos la verdad no a mí lo que me sorprendió porque ese sí realmente no tenía noción idea es la parte del estanque que es son las minificciones que podríamos decirle porque también como bien dijiste son aforismos son este escenas ¿no? son son ideas son versos ¿no? tal cual y tienen muchísimos son 150 me parece y que los publicó en estas revistas le llamaba teléfono descompuesto y así uno tras otro es una parte que yo desconocía y me sorprendió porque obviamente Milano no lo estaba viendo como minificción porque también fueron textos tempranos él no lo estaba pensando como minificción ya con esta definición y la estructura que ya se estaba estudiando por esa época sino también siento que fue mucha intuición y y él también como le gusta mucho en alguna presentación él se puso a leer justo esos cuentitos esos esos pedacitos de de su imaginario entonces es la parte para mí más sorpresiva y la que realmente nadie nadie va a esperar y también creo que también pues eso quedó bien al final para que como cerrar con broche de oro y creas ¿qué está pasando? entonces ese sería mi favorito bueno Miguel pues muchísimas gracias muchísimas gracias por la charla y muchísimas gracias por este maravilloso regalo y bueno pues muchísimas gracias a todos también por acompañarnos y pues la invitación está hecha vean la ciudad de los bosques y la niebla muchísimas gracias hasta luego gracias hasta luego chau Gracias por ver el video.